Es una rosa, mi compadre es su clave, mi ajadito es un pimpollo que acaba de florecer. Mi ajadito es un pimpollo que acaba de florecer. Buenas tardes, buenas tardes, buenos días, Buenas tardes a mi comadre Ernestina. Así me gusta que cantes, alegre toda la vida. Así me gusta que cantes, alegre toda la vida. Aquí he venido a cantar a mi querida comadre. Aquí he venido a cantar a mi querida comadre. Para el año, si Dios quiere, yo le volveré a cantar. Para el año, si Dios quiere, yo le volveré a cantar. Alegre como nosotras, se me hace que no haya ver. Alegre como nosotras, se me hace que no haya ver. Ni pa' arriba, ni pa' abajo, en España no hay nacer. Ni pa' arriba, ni pa' abajo, que en España no hay nacer. Alegre, mocita y sido, alegre, vieja y morí. Alegre, mocita y sido, alegre, vieja y morí. Cuando oigo sonar la caja, me amanezco sin dormir. Cuando oigo sonar la caja, me amanezco sin dormir. Todos los que cantan bien, cantan de puertas adentro. Todos los que cantan bien, cantan de puertas adentro. Yo como recién llegada, largo la voz por recelo. Yo como recién llegada, largo la voz por recelo. La charlera de mi caja, y una arriba, y otra abajo. La charlera de mi caja, y una arriba, y otra abajo. Así me trata la suerte, cuesta arriba y cuesta abajo. Así me trata la suerte, cuesta arriba y cuesta abajo. Es una cajita, por Dios, solta toda tu carrera. Es una cajita, por Dios, solta toda tu carrera. Que se quiere divertir, un gusano de la tierra. Ya me voy, ya me retiro, de su presencia me alejo. Ya me voy, ya me voy, ya me retiro, de su presencia me alejo. Si quiera para consuelo, y este corazón les dejo. Si quiera para consuelo, y este corazón les dejo. ¡Echa la mano pa' afuera, que me quiero despedir! ¡Echa la mano pa' afuera, que me quiero despedir! Mis compañeros se han ido, yo también me quiero ir. Mis compañeros se han ido, yo también me quiero ir. Gracias.